¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vlog. El día de hoy es domingo 14 de marzo del año 2021. Estoy acá en casita. La verdad es que hoy estamos haciendo un poquito de locha con mi niño. Mi esposo tuvo que trabajar, así que estamos haciendo perecita, como vieron en el clip anterior. La verdad ha estado haciendo demasiado frío acá en Bogotá. No sé si en las otras zonas del país estará igual. Pero ha llovido bastante, entonces la verdad es que no dan ganas de hacer muchas cosas. Hoy no les voy a traer un video ni de limpieza ni nada por el estilo. Simplemente les voy a enseñar a preparar un snack súper rico para que puedan hacer perfecto para estos días donde llueve y tenemos bastante frío, queremos comer algo calientico, algo que nos reconforte. Entonces les voy a enseñar a preparar un snack súper rico y lo mejor de todo es que es súper fácil de hacer, súper rápido. Y solo necesitarán el horno microondas y unos cuantos pocos ingredientes. Entonces espero les guste y me acompañen hasta el final. Los ingredientes que vamos a usar hoy para nuestro mug cake o pastel en taza serán Yogur natural Yogur natural Un huevo Un huevo Harina de avena Harina de avena Fresa en trocitos Fresa en trocitos Bicarbonato o polvo de hornear Bicarbonato o polvo de hornear Azúcar Azúcar O el endulzante que ustedes prefieran Y una tacita como esta apta para microondas Si ustedes no se acuerdan o no saben cómo preparar la harina de avena Les voy a dejar un video donde les voy a explicar más detalladamente Súper fácil, solo tienen que meter las hojuelas de avena a la licuadora Y listo, ya les va a quedar su harina de avena Entonces por acá les voy a dejar el video Ya les voy a mostrar Lo primero que voy a estar haciendo es engrasar la taza que voy a usar para el microondas Pues con una servilleta y con un poquito de aceite Del que ustedes tengan, aceite de coco, aceite de vegetal O el que tengan, esto con el fin de que no se nos vaya a pegar luego el pastelito que vamos a hacer El primer ingrediente que vamos a agregar a la taza será nuestro huevo Y lo vamos a batir súper bien Para esta receta le pueden decir a los niños que les ayuden Es ideal para compartir un rato en familia Y que ellos también nos ayuden un poquito en la cocina Y se distraigan Lo siguiente que haremos será agregar dos cucharadas de yogur Agregalas amor Luego cuando tengamos el huevo bien revuelto con el yogur Vamos a agregar tres cucharadas de harina de avena Listo amor, dale Una Dos Y tres Muy bien Cuando ya tengan todo bien mezclado se les va a ver algo así Y por último entonces van a agregar la fresa, el azúcar y el polvo de hornear O el bicarbonato de sodio El azúcar es al gusto, pues es opcional O si no el endulzante es su preferencia Acá tengo dos fresas picadas pero también pueden usar moras Y tengo una cucharada dulcera de polvo de hornear Entonces voy a agregar esto a mi taza y ya les voy a mostrar Es cuando esté listo la vamos a meter al microondas Como les dijo Juan José Cuando la mezcla esté lista la vamos a meter al microondas Alrededor de dos minutos Pero yo les aconsejo que la metan de 30 segundos en 30 segundos Y van mirando que tal porque todos los hornos microondas no son iguales Entonces de pronto se les puede quemar Entonces ya saben de 30 en 30 segundos Vamos a mirar que tal está Ya cuando ustedes introduzcan un cuchillo y este salga limpio Esto quiere decir que ya estuvo Acá pasaron nuestros primeros 30 segundos Y como ven todavía no ha estado Entonces lo voy a meter por otros 30 segundos más Así luce 30 segundos después O sea que ya vamos un minuto en el microondas Como ven ha crecido bastante Pero aún le falta entonces lo vamos a volver a meter Finalmente dejamos nuestro mug cake en el horno microondas Dos minutos exactos Fue el tiempo que le tomó al pastelito para estar Entonces ahora lo vamos a emplatar Una vez estuvo nuestra torta lo que hicimos fue desmoldarla Simplemente le di la vuelta sobre un platico Como tenía ya el aceite pues desmoldó súper fácil Acá la decoramos con un poquito de yogur por encima Y Juan José nos va a hacer el favor de ponerle unas fresitas encima Y listo ustedes la pueden decorar como quieran Es una súper receta como les dije Pueden hacerla con los niños Ellos se van a divertir mucho Y va a quedar súper rica Entonces les animo a que la hagan con sus chiquitines Se diviertan y pasen un momento súper agradable Y de paso se coman un rico postre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver mi video No olviden compartirlo y suscríbanse a mi campana ¡Gracias!